Ay, pobrecita, mi bebé. Le da miedo que venga un tiburón y me la muerde aquí. ¡Chávez ya! Al tiburón, ¿no? Es que no me da miedo al tiburón. Lo que pasa es que en estas lagunas, ¿sabes qué? Hay unas historias, sí que hay monstruos y unas leyendas. Es lo más de horrible. ¿Sabes qué? Yo más bien me siento por allá en la orillita, chávez. ¿Pero es a Gil? ¡A Gil le da miedo el agua! ¡A Gil le da miedo el agua! ¡Le da miedo el agua! ¡Ay, te va a burlarse de mí! Pues sí, que me da un poco de miedo el agua. Bueno, ¿cuándo fuimos una vez? Casi me ahogo. Tú casi te ahogas en el mar, ¿eh? Yo también, estábamos en las Islas Bárbaras. Ay, ¿en el mar no? ¿Y cuáles islas? No lo conocen nadie. Estábamos para allá en el Guila, estábamos echando zancocha. Allá en el Magdalena. Y por eso yo tenía uno de esos flotadores, de los de pato, ¿sabes cuáles son? Los que se inflan así. Sí, era así, todo grande, toda madre. Y el hijo de madre de la vaina está se volto y yo quedé con las paticas así, casi me dejo. Pobrecita, baby. Ven, pero, o sea, no te preocupes. A todos nos pasa eso cuando niños, ¿bueno? Ay, que yo no era ninguna niña, o no es que tenía 14 años y yo ya estaba despierta sexualmente. Ay, pues, que... Ay, no, a mí me dio mucho voz sustituir y no es por el ego que está y me agarra el medichero, mejor dicho, no le cuento la historia. O sea, o sea que tú, ¿tú hoy en día no sabes nadar? Ay, pobrecito. Ay, deja de reírse, o no, voy a decir que usted no sabe nadar. Ey, aprendí a nadar cuando fuimos de vacaciones a Monaco, ¿bueno? Cuando quieras te enseño, ey, nadado libre, espalda, mariposa, guachu, guacho. ¿Con qué me enseña nadar? Es suficiente, o yo. Ok, ok, entonces, ¿qué dices? ¿Te subes? ¿Sí o no? ¿Y si nos caemos por ahí en medio del agua? Nos vamos a caer, Gio. Ven, ya, con calmita, ven. Ay, si nos caemos, de verdad, le digo. Pues, si nos caemos... Yo te rescato, baby. Hacemos de cuenta que nuestro barco es el Titanic y yo soy tú, Shanti y Caprio. Ay, tan cochino, tan cochino. No, esto es una película, güey. Ay, seguro. Ven, vamos. Pero tengas cuidado, no me hagas así a jalar muy duro. Tranquila, tranquila. Y cuidado, que me puedo... Tú primero, las damas primero. Bienvenido al Titanic. Eso. ¡No! ¿Qué? ¡Se mueve! ¡Ah, sí! ¡Ay, ya! Ya, ven, súbete. Ya, ya, ya pasó. ¡Cuidado, mentirada! ¡Gracias, gracia! Ya, bueno, la molestando, güey. Oye, por favor, guay, no pasa nada, güey. ¡Ay, que no, que nos caemos! Por favor, güey. ¡No! Yo te prometo que te cuido, güey. Dale. Así, vamos a arrancar. No pasa nada, güey. Vamos, nos fuimos, nos fuimos. Vamos, todo eso. ¿Es fácil, güey? Para mí, súper, güey. Y mi corazoncito la ves sin parar. Yo nunca había sentido nada similar. Y el deslato del cuerpo me voy a desmayar. Porque ya tengo a quien amar. Y las cosas fluyendo y me voy a poder cerrar. Porque ya tengo a quien amar. Y las cosas fluyendo y me voy a desmayar. Me pierdo todo el tiempo, me voy a desmayar, porque ya tengo algo de jamás. Me pierdo todo el tiempo, me pierdo todo el tiempo, me pierdo todo el tiempo. Me pierdo todo el tiempo, 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 me pierdo todo el tiempo Un besito, un besito, un besito, un besito. Ya me siento mejor, ya me siento mejor, gracias, ¿está bien? Sí, es verdad. Super, yo te amo. ¿Tú me amas y yo te amo? Sí, es verdad. ¿Yo a ti también te amo? ¿En serio? Sí.